¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Y acá, ayer... frío. ¿Profesor de qué? Sí. ¡Production! Se puede ser que estamos adelante de una heladera de tres fríos. ¿Eso es publicidad? Ahora no sabés el trabajo que se han tomado los baricholololenses para pintar todas las montañas de blanco. Aunque algunas... Bueno, yo le daría otra manito. ¿Es por falta de presupuesto? La mayoría de la gente no solo alpedea en este lugar, sino también andan esquí. Que son como dos palitos que te desplazan. Es impresionante. También existe el snover, el form... ¡Ay! Discúlpame, discúlpame. ¿Te caíste o es tu estilo? Marge, mirá lo que encontré un patito de la nieve. No se usa más. Game over, tener tu personal trailer. Ahora yo tengo mi propio profesor de esquí. Vamos a hacer la primera clase. ¿Puede ser? Pero no se rían. ¿Qué es lo que tengo que aprender, profesor, de esquí? Bueno, Vicky, lo primero que tenés que hacer es la cuña o la casita. ¿La casita? ¿Production, la mía puede ser de dos pisos? ¡Ay, Marcelo! Estoy en lo que se llama la aerosilla. Obviamente típico de Mariloche. ¿Cómo explicarte? Son como sillas que vuelan. Sería así como un seseta con alas. ¿Estuviera bien, producción? ¿Se entendió? No te exclusiva, Marge. Estoy con San Bernardo. ¿Cómo estás, San Berni? ¿A qué te dedicas? ¿Tenés novio? ¡Ah, es un perro de producción! Y bueno, me lo tienen que escribir. Yo no puedo estar memorizando todo. ¡Variloche! ¡Ay, me agarraron investigando! Te cuento que muestro lo que tengo atrás y cómo no. Atrás tengo una hermosa campera que no es lo mismo que Adela. ¿El lago? Estamos al lado del lago Nahuel Guapi. Existe una leyenda donde dice que en este lago vive un monstruo que se llama Nahuelito. Y nosotros, en exclusiva, vamos a tener una entrevista con él. Ahí va, Marge. Nahuel. Ya viene. A ver. Nahuelito. Monstruo. 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 Y bueno, producción. Son las doce. Seguramente el pibe salió a comer. No puede estar todo el día metido dentro del lago. ¿Qué no me creen? No lo puedo creer. Mirá donde estoy en una fábrica de chocolates rodeados de chocolate en rama. Obviamente lo típico de Bariloche. Vamos a preguntarle, ¿los chocolates en rama salen de los árboles? No, no, no. Nos inspiramos en la rama para darle forma. Ah, producción. No me quiero imaginar en dónde se inspiran para hacer los huevos de pasta. Para terminar este informe desde Bariloche que nos dejó helado. Te cuento un chiste. ¿Sabés en qué su diferencia el hombre de la nieve con la mujer de la nieve? ¿En los árboles de nieve? Ay, chicos, ríganse. Es un chiste. ¿Qué no se ha entendido? Muy bien, buen informe. Impresionante, vi.